Saludos amigos, quería mostrarles los palos de papaya Si, ahí la hipota está Pero les quería mostrar algo Miren Ay sapito, que tal, todo bien, como estás ahí, estás listo para brincar, no, brinca No lo habéis dicho, que se golpea Bonito el sapito, pardadito Y aquí los palitos de papaya que ya pronto, pero en el invierno también así que Creo que no van a llegar a dar Pero bonito Saludos a todos Miren como ha crecido el monto aquí, está llovedero Uff, zancudo